...con conversar en esta ocasión con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de esta tolda política. Luego de la rueda de prensa, tenemos entendido que el día de hoy se conformará el comando de campaña, esto de cara a la candidatura de la presidencia de la República de Luis Eduardo Martínez. Hablemos sobre esta conformación. Sí, bueno, primero que todo hay que destacar que hoy en reunión de dirección nacional de nuestro partido, como todos los lunes, el diputado Luis Eduardo Martínez se apersonó y vino a solicitar la autorización por parte de nuestra dirección nacional para que yo asuma la jefatura del comando de campaña de la candidatura presidencial de Luis Eduardo Martínez, la cual pues para nosotros es completamente un orgullo y un honor poder ayudar y aportar a lo que será el desarrollo de esta campaña. Estamos 83 días ya del proceso electoral. En horas de la tarde se reunirán todos los factores que estamos respaldando y acompañando la candidatura presidencial de Luis Eduardo Martínez para anunciar entonces en los siguientes días cómo quedará la conformación en general de cada una de las áreas, cada una de las estructuras. Asegurando y además enviando un mensaje de la incorporación a todos aquellos sectores que quieran formar parte de este gran trabajo de hombres y mujeres que estamos seguros que podemos traducirlo en la incorporación de todos los factores. Hoy hemos desarrollado trabajos conjuntos en los últimos ocho días y creo que esta decisión que hoy toma el candidato Luis Eduardo Martínez, nosotros no sólo de recibirla de manera muy complacida, queremos decirle que haremos todos nuestros esfuerzos, daremos todo nuestro trabajo para que logre realmente los objetivos que espera el pueblo de Venezuela. También nos gustaría saber sobre la participación de COPEI como representante de organizaciones con fines políticos dentro del Consejo Nacional Electoral durante estos días de auditorías. ¿Cuáles son sus impresiones ante estas actividades que están contempladas dentro del cronograma electoral? Sí, hay que destacar, ya se ha podido sobrepasar más del 50% de lo que es la fase del cronograma electoral. Hemos participado de manera activa en cada una de las fases de auditoría. Acaban de finalizar las auditorías del red, del sistema del software, de la parte biométrica. Ahí han estado nuestros técnicos participando y seguimos manteniéndonos activos ahí dentro de lo que es el proceso de las auditorías. Hay que destacar, se están asistiendo a las auditorías por bloques de alianza y lo que es ADE y COPEI están asistiendo juntos a cada uno de estos procesos de manera de que brinde también al ciudadano mayor confianza, mayor tranquilidad en lo que es el funcionamiento de todo el sistema electoral. Muchas gracias, eran declaraciones de Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI. El día de hoy se conformará la alianza entre ADE y COPEI.